Salva que tierra es vida, azulejero, salva que tierra es vida, chazo es mi pueblo, llega mi pueblo querido, puro y santo, llega mi familia, mi sangre, que alegría. Salva que tierra es vida, azulejero, salva que tierra es vida, chazo es mi pueblo, espíritu ancestro que manda a mi pueblo, llega mi pueblo querido, puro y santo, llega mi familia, mi sangre, que alegría. En el 2009 anunciaron y en el 2010 ya sacaron concepciones mineras que son 24 clases de minas. Lo que es oro, etc. Y sabemos que no va a ser explotada por nuestra comunidad, sino de la gente que viene de otro lado, de otros países, que han echado el ojo aquí en nuestro territorio indígena, en territorio inga, para llevarnos y tenernos de esclavos a nosotros. Porque en nuestro país, en Colombia o en Latinoamérica, donde existen mayorías de pueblos indígenas, hemos venido siendo atropellados por grandes multinacionales que tienen intereses oscuros, y sobre todo aquí en nuestro país últimamente hemos venido sufriendo eso. Resulta que la ley colombiana dice que donde hay asentamientos indígenas debe haber consulta previa, pero esa consulta previa no ha sido una herramienta para que los indígenas, en este caso nosotros, los ingas y los camsras, podamos tener condiciones de igualdad con las multinacionales. Del Alto Putumayo, Valle de Segundón, hay 26. A nivel de todo el Putumayo hay 42 concesiones mineras que ya están aprobadas. Y sencillamente, de esas 26 concesiones mineras que hay aprobadas en este Valle de Segundón, 22 ya están aprobadas aquí en este territorio de Santiago, abarcando todo lo que es Muchibió y Bichoy, todos los territorios de aquí. Cascajo igualmente. No es justo, le digo a mis hermanos, a mis hermanos de la humanidad, a mis hermanos del mundo, que no es justo, porque sencillamente es la vida de mis hermanos nativos lo que está en juego aquí. Y es la vida de los hijos de mis nativos, y los hijos de los hijos de mis nativos son los que van a padecer el sufrimiento si nosotros no ponemos control ahora, aquí, ya en este instante. Y sobre de lo que nosotros somos aquí, indígenas, queremos, ahorita, pues nos enteramos que hay, o sea, no sabíamos que aquí habían minas, pero ahora resulta que ya dicen que hay mucha riqueza aquí, pero que nos dejen esa riqueza aquí, que nosotros lo tengamos sin utilizar, que no nos vengan a explotar esas mineras, que dicen que es mucha riqueza, pero para los que vienen y sacan y se llevan, nosotros vamos a quedar más perjudicados. Nosotros igual vamos a seguir pobres, pobres, y aquí ya no vamos a poder tomar agua pura, sino ya agua contaminada. Pero me ha dolido que en los cabildos se hacen reuniones y congresos y que el gobierno nacional ha dicho que nosotros, el Valle de Sibundu, ya no existe los indígenas, que eso ya no es territorio indígena. Entonces, eso nos duele mucho a nosotros, que ya entonces ya no somos criaturas, o cómo es que nos miran, solamente para negociar la minería, que hay la riqueza, eso es de nuestros ancestros, todas las minerías, puede haber oro, puede haber hierro, puede haber carbón, todo lo que hay dentro de nuestra tierra, eso es de nuestros ancestros, nosotros somos los primeros pobladores de los países y los propios dueños nativos. En este momento tenemos dos dificultades, dos situaciones, con 22 concesiones mineras, aquí en el Valle de Sibundu. Si nos podemos dar cuenta, el Valle de Sibundu es un valle pequeño, y para que existan 22 concesiones, de aquí al futuro, este valle tenderá a desaparecer. Pueblo Inga y pueblo Kamsra también desaparecerá. Si desaparecemos nosotros, de aquí a unos 20, 30 años, las futuras generaciones de los pueblos Inga y Kamsra ya no existirán. Por eso, la voz de alarma de nosotros como líderes, de los niños, las niñas, los jóvenes, los abuelos, las abuelas, los taitas, es una voz de alerta a la comunidad internacional. Yo creo que la tarea más importante que tenemos en Colombia, pues todos los sectores sociales, los indígenas, los campesinos, los indígenas, los trabajadores, es el tema de la defensa del territorio. Efectivamente, hoy más que nunca están amenazados los pueblos indígenas. En el 2006, ya Naciones Unidas había dicho que se estaba cometiendo un genocidio sobre los pueblos indígenas en Colombia. En este momento, casi todas las concesiones mineras están en los distritos mineros, son coincidentes con los resguardos indígenas y con las zonas indígenas y con parques nacionales y con zonas de alta biodiversidad. Obviamente, si se entra en esa fase de explotación minera a cielo abierto, Juan Manuel Santos ha dicho que la minería es una de las locomotoras con las cuales va a gobernar. Y pues eso es muy preocupante, porque por un lado, se trata de entregarle a las multinacionales el país, a las multinacionales mineras, pero también petroleras, pero también de agrocombustibles, etc. Y eso pues preocupa. Y por lo tanto, hay que hacer un frente común usando todos los mecanismos de denuncia nacional, internacional, la movilización, usando la defensa de los afros, de los campesinos, de los indígenas. Nos hablan de progreso, nos hablan de desarrollo, pero puedo decirlo con la cara de frente, que todos los proyectos de desarrollo y de progreso que han tenido en los pueblos nativos, en otros territorios de mi bello Putumayo, sacando petróleo, sacando riquezas naturales como oro, platino, plata, gas, lo único que ha habido es miseria. En vez de desarrollo, un desarrollo a base de qué? Sencillamente a base de poder expropiar la riqueza natural, pero para conveniencia de otros, pero para los pueblos nativos lo único que ha traído es perjuicio. Quiero pedirles, de igual forma la licencia ambiental que ha dado Corpo Amazonía, aquí en el departamento del Putumayo, eso va en contra de nosotros. Lo que hoy está por realizarse es variante San Francisco Mocoa. Mire que es territorio indígena, territorio ancestral, porque hay resguardos. Para nosotros es dolor, porque verdaderamente nos llaman a una reunión, hacen firmar asistencia nomás, y cuando nos damos cuenta que ya es consulta previa. Es totalmente falso, totalmente engaño a nosotros, a la comunidad. Perú y Bolivia y los grandes continentes, pero volveré, a mi Colombia volveré, donde mi abuelito, donde mi abuelito ya crecié, yo volveré, que tantos consejos, que un gran consejo tendría que dar, abuelito me sembró, y a la selva... ... ... ...